Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Feliz Día Internacional del Ballet y la opción pinta calva para hablar del tema que voy a hablar Bueno, lo comenté en el vlog, pero no lo he comentado en vídeo, en Youtube de que, bueno, no sé cuántos años después, como casi, casi no 28 años, 28 años después, no, 28, 27 años después he vuelto al ballet clásico y, bueno, ahora es un reto porque empezar ballet de adulto es muy difícil porque es un deporte bastante complicado, la verdad, no os voy a engañar y si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, pues imaginaos la fiesta pero, se puede, o sea, evidentemente, quien tenga movilidad, pues puede hacerlo y hay que esforzarse, sí, obviamente hay que esforzarse quizás más que otra gente, posiblemente, pero también como en todos los deportes y en todas las cosas, hay gente que se da mejor bien unas cosas que me lo he dicho, bueno, mejores cosas que otras por ejemplo, yo en mi clase tengo un equilibrio bastante decente otra gente de mi clase no tiene ese equilibrio pues cada vez tiene sus cosas, igual cuando yo era pequeña e iba a ballet, al conservatorio, pues había niñas que tenían una flexibilidad de la leche que precisamente, casualmente, eran las más gorditas y, pues había otra gente que tenía esa flexibilidad oye, pero todo se puede mejorar y practicar entonces, voy a hablar un poco de consejos, sobre todo ropa para ballet, como comprenderéis desde luego, yo vivo en una ciudad que no es capital ni gran ciudad, pero hay muchísimas menos tiendas que hace 28 años de ballet con lo cual, ya se complica la cosa de comprar si yo entiendo que hoy estamos en el mundo de los centros comerciales y de comprar por internet y ya no hay tanta tienda de barrio entonces ya no es la misma dinámica de antes yo estoy consciente de ello entonces, pretender comprar en una tienda de ropa, de ballet, de danza, de lo que sea cosas de tu talla, es muy complicado porque ya para empezar, apenas hay nada de tu talla entonces, yo os voy a comentar lo que fui haciendo yo para conseguir, poco a poco, hacerme con mi atuendo para clases de ballet mis alternativas y probar luego por primera vez todo el conjunto entero porque como llegan las medias que me faltan primero de todo, lo que vais a necesitar son las zapatillas de ballet obviamente, cuando empezamos empezamos todos con media puntas que son las zapatillas de ballet planas de toda la vida de Dios esta es lo básico son pocos chiles porque tuve clases el viernes y no las limpiamos yo, zapatillas la verdad las tenía de antes empezar a hacer clases de ballet me las compré unos meses antes porque me di por ahí para practicar en casa tonterías mías y las compré de decalón estas son de decalón está dando oferta aparte ahora ya vi que son distintas antes esta que venía aquí todo el borde de la orilla era una cuerda y ahora es goma lo cual es mucho más cómodo yo he comprado las que siempre he comprado porque yo cuando iba al conservatorio teníamos un uniforme y esto suele pasar mucho en escuelas de danza sobre todo conservatorios cuando empiezas de niña o niño que tienen su uniforme los chicos normalmente suelen ir en camiseta blanca entallada leggis, mailot o como se llama eso leotardos negros y zapatillas negras o blancas algunas escuelas y las chicas llevarían más la cosa en mi caso en mi conservatorio era mailot marga francesa tres cuartos como quieras llamar negro medias color carne y zapatillas de piel suena entera bueno media punta estas estas mismas que pasa en el de calor las suelen vender ya con goma yo se la quité porque esa goma está pensada para un pie de no sé 10 centímetros de diámetro o sea finísimo entonces yo con mis pies de bueno de persona con más peso pues no me entra que le pedí a mi madre que me hiciera me pusieron las gomas no encontré rosas las tengo blancas pero como da igual porque tampoco voy a hacer ningún recital aquí pues como quedaba un poco igual que es para clase las hice con blancas le he pedido que me cosiera en cruz porque siento que me agarra mejor la zapatilla y la zapatilla yo no sé si la voy a comprar un poco pequeña porque yo suelo usar el 38 aunque estoy costumbrada con el 39 porque me gusta que me queden flojas las cosas y suelo ir en tenis pero estas las compré el 37 porque el 38 me pareció como muy muy como se dice grande pero quizás me queda un pelín corto o sea en plan de que me lo pongo y me queda no sé o sea no está y no estoy incómoda pero las personas no compran el 38 y bueno de según leas documentación pues te dicen que para empezar mejor suela entera no sé qué no sé cuánto a mí sinceramente me parecen poco chorras yo como persona adulta haciendo ballet comprarles que sean más cómodas sinceramente porque dicen que con la suela entera como que te salgas más el pie porque te hace más resistencia en plan como quien pone pesos para ejercitar si yo tampoco es que sea una cosa súper dura tampoco es que te ejerza mucha resistencia yo no sé hasta qué punto ejercitas más el pie usando suela entera que partida no sé yo lo que sí las compro de piel porque es las que me andaban cheos o las que conozco siempre usé de estas y de piel también te duran más esto no sé si es piel de verdad tiene pinta de piel de vaca pues no sé decir tiene pinta que sí que es piel de vaca por el interior pero no estoy segura porque hoy en día hay unas imitaciones súper buenas o sea que no sé evidentemente si eres vegano pues no te compres las zapatillas de piel las ahora mismo las hay de lona de tela de lo que quieras que pasa te va a dar mucho menos porque con el rozamiento no son tan duras y ya estás todas las clases uy tengo un pelito aquí pegado todas las clases vuelvo a casa y le doy con un cepillito un poquito con el jabón todas las suelas la suela medio que esté sucede más bien es todo esto que se me llena y el talón ¿no veis? de mierda de arrastrar entonces le doy una cepilladita y toda esta mierda pues ya se va y las dejo secando o sea luego otra cosa que os recomiendo mucho para llevar vuestras zapatillas es que os hagáis una bolsita de tela porque tampoco están difíciles de ponerse otra tela y ahorráis unos dinillos porque las zapatillas tienen que estar siempre en una funda o una bolsa de mayo o algo así algo que transpire ahora las de media punta da un poco menos igual pero si usáis zapatillas de punta es que como las guardéis húmedas de sudor os duran dos días y son súper caras estas no son tan caras pero oye que ventilen siempre viene bien una otra cosa yo hasta ahora he usado leggings piratas normales del decalón en las cruzadas para cuidarlos o sea el mismo que están hechos una mierda me da igual para qué es para clases y me compré ese es el que me compré fue la sección de danza moderna del decalón me compré una camiseta que me gustó lila floja pero no muy floja lo suficientemente floja para que no me sienta insegura con mi cuerpo en clase pero a la vez no muy floja para que la profesora pueda observar mis movimientos mis posiciones y que me corrija a ver yo sé que esto es paranoia todas y todos tenemos complejos con nuestros cuerpos pero no sé no quiero decir que las personas obesas tengamos más complejo pero porque aquí es imposible ver el complejo pero ahí está entonces creo que es la opción que también ahora el bilot creo que es la opción que más me hace sentir segura sobre todo cuando tengo la regla entonces he conseguido este bilot es un bilot básico negro me lo he comprado de sin mangas no tirantes porque tirantes siento que se me clava lo quería así con ancho y lo quiero sin mangas porque yo he pasado muchísima calor o sea yo estoy 5 minutos 5 minutos 5 minutos tengo todo esto toda la cara todo el escote todo sudadísimo sudadísimo suena como un cerdo en ballet entonces cuanto más menos ropa pues mejor más mentido es basiquísimo ya lo veis la tela es un poco brillante lo compré de Aliexpress os dejaré cuál modelo es y para ser Aliexpress tiene su forrito abajo y la tela es bastante dura gordita y las costuras están súper bien cosidas o sea yo estoy flipando la calidad es una tienda un poco rara porque no quiero decir que sea una tienda erótico festiva pero que sí que es muy de disfraz entonces pues claro que pasa que es un poco brillantito me hubiera gustado que fuera más mate pero es que no es una tienda de vale es una tienda de disfraces pero os juro que da el pego total luego me lo pongo todo y a ver qué pinta tengo y me pareció extraño pero buscando 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 alzante el tiempo acabé encontrando pues un sitio que hubieran tallas grandes porque ya en Aliexpress con las tallas chinas donde tener no sé 80 de cintura y ese obeso pues imagínate y luego lo que me llegó ayer que fue lo último son estas medias de vale de mi marca favorita de medias o sea con las únicas que en mi vida me he sentido cómoda y me puedo poner medias todos los días que no me canso y estoy cómoda y segura que es una tienda que se llama SDAG es una tienda de los Países Bajos tengo entendido creo que fue el año pasado sacaron una colección de medias de ballet la sacaron blanco en color carne y negro y son las de ballet lo que pasa es que a ver esto está pensado para gente que baila en puntas porque tengo un agujito abajo porque básicamente tú cuando empiezas clases de ballet al principio siempre tienes ejercicios de fuerza y calentamiento de hacer músculo digamos y posturas y tal y eso todo se hace siempre en media punta y luego ya si eso cuando ya estás bien caliente y todo el nudo te cambias a puntas y haces lo que tengas que hacer de puntas entonces lo más fácilmente que hayas en una tontera es tu agujerito te o sea que te quitas las medias puntas sacas el pie por aquí te pones el protector pones la media o sea cubres el pie una vez y te pones las puntas en un segundito en mi caso no hace falta porque obviamente no voy a hacer puntas pero tengo estas medias que comparado con algunas que ya tengo de esta marca creo que son 120 de mi porque son bastante tupidas gordas espero que estas o sea las otras no se ven de valeridad las normales las de vestir o sea que estas espero que duren aún más porque son de valer las de valer normalmente son para durar porque le metes extrañas a las medias de valer y me las compré color cara que es como para mi el color tradicional de valer o sea muy muy estilo como cuando iba de pequeña pero es que es digamos mi costumbre sabes es con lo que siempre tal la construcción se ve muy buena y bien robustas y me encanta que pasa que es una edición limitada dudo que vuelvan a sacar yo os dejo el enlace pero es muy posible que no tengáis talla o directamente en algún momento las dejen de vender a esa edición limitada no creo que vuelvan a hacer stock de esto aparte obviamente eran unos euros más caras que digamos las del mismo gramaje si se llama en medias no tengo ni idea un poco más caras que las del mismo gramaje de la misma tienda pero eso pasa esa tienda en cualquiera medias de edición limitada son un poco más caras que las lisas normales obviamente y y en principio esto pero vamos teniendo las medias puntas buenas para vosotros y vosotras las que os sentáis cómodos probadlo bien poneros en puntillas y tal al probarlo en tienda pues pues ya está luego unos leyes algo medio ajustado vais bien para clases de ballet eh que pasa zapatillas yo no recomiendo comprar por internet eso hay que probarlo hay que probarlo porque si me habéis agarrado un pollo yo intenté ya hace años comprarme zapatillas de ballet por aliexpress unas enanas otras enormes no aciertas da igual cuanto te miras en centímetros no aciertas nunca con la con la talla entonces eh hice a una tienda y probarlas y comprarlas y eso lo primero que tenéis que comprar es las zapatillas pintar las zapatillas luego podéis ir en legis y lo que os de la gana ah y luego eh mi siguiente gran problema y sobre todo esto con este pilot eh yo estoy usando eh un sujetador normal deportivo básicamente los que uso para el quidditch eh que pasa eh con estos mayros que se dan tanta eh piel el sujetador deportivo queda como el puto culo básicamente que necesitaría un sujetador de ballet pero que pasa el problema siempre los sujetadores de ballet están pesados para cuerpos normativos entonces está complicada la cosa y aparte he visto alguna tienda por ejemplo la marca intermezzo es una marca bastante conocida de ropa de ballet y de patinaje y así veo que tiene hasta la talla XL lo que es sujetador interior por baile y según esto la XL llega hasta 105 de pecho en principio se valdría pero que pasa veo que es un modelo lo dejaré por aquí rollo top de niña pequeña yo no sé hasta que punto eso va a sujetar mis bufas porque vale la señora modelo de la foto que bufis pocas tiene pues claro que le sujeta pero las que tenemos pecho de verdad yo no sé qué vamos a hacer y yo con un sujetador normal de calle no voy porque básicamente al saltar me saltan las tetas y no sabes entonces el siguiente resconto en mi agenciamiento de vestidos dos bueno vestimenta es encontrar un sujetador que me sirva y no se note mucho cuando llevo baile y luego también otra cosa que usa muchísima gente ya seas flaca seas gorda o seas como seas una vez que eres adulta bueno más bien una vez que te lleguen a la regla y estas cosas se suele usar una faldita de gasa ¿por qué? porque complejo de cuerpo faldita de gasa yo creo que es muy fácil de hacer no tengo tiempo para hacerla pero yo creo que es fácil de hacer básicamente es una cinturilla suelta o sea muy larga porque se pone dando vueltas como si fuera un delantal sabes da vuelta y se ata y suele ser de gasa y básicamente lo usa la mayoría de la gente lo usa el mismo color que el bailo para el conjuntadito y cookie y ya está también migal express os dejaré algún enlace yo no tengo a mi soy yo no tengo no os puedo recomendar ninguno de plan yo uso este va muy bien no puedo porque aún lo tengo muy poco a poco comprándome las cosas y me seguro que sí que tiene bastantes centímetros interesantes de cintura que podría valer entonces digamos que me estoy haciendo el atuendo en tinal express de catlong y la tienda de las medias esta y no sé es de calor que yo creo que sería lo más cómodo ir porque hay de calor muchísimos sitios que pasa zapatillas perfectamente eso sí cambia de las gomas porque está pesado para micropies lo que no va tan bien es los bailos yo me probé el bailo tiene hasta el día 44 el bailo de 44 que tiene de mujer que tiene poquísima cosa de mujer porque es soparillas si el bailo estira como todos los bailos parecía grande el problema es que la parte de arriba era como una tela que no estiraba y yo tengo muchísimas caderas y no me entraba por las caderas o sea no sé si me sirvo o no porque no me lo pude poner colocar en mi cuerpo luego también tiene un sujetador que parece que son últimas unidades nude de danza que pasa al ser últimas unidades que a pocas tallas y de caldo es una página web asquerosísima porque te dice los centímetros entonces es imposible saber si te vale o no la ventaja que está en muchas ciudades y puedes ir a probártelo pero por ejemplo en Coruña no tiene absolutamente nada de ballet de adulto nada no tiene yo entiendo que entonces no hay clases de ballet de adulto en Coruña pero en cambio amigo si que tiene cosas de ballet de adulto para probar que no me lo pruebe así que esto va un poco depende depende no os puedo redecir nada más así que me voy a probar todo el atuendo lo grabo a ver que tal y ya cierro el vídeo bueno el Milot se ve perfectamente en este plano aunque ya se ve fuera del fondo pero mejor el fondo porque hace contraste y se ve bien este es el Milot veis que ahora mismo se me ve bien porque tengo un sujetador normal pero claro en el momento que te pones un sujetador deportivo pues esto se va a ver toda la espalda y todo el rollo es lo que quiere lo que pasa que yo sin mangas para mí muchísimo más cómodo y sin que sea de tirantes que se teclare mejor o sea más cómodos como que tengo la ventaja de ir sin mangas pero sin los tirantes que se teclare veis que es un poco brillante y yo lo refería más mate pero bueno es lo que hay no se puede escoger la verdad no me tira es de mi tallo o sea lo veo bien detalle y las medias es que esta empresa os juro que hace las mejores medias del mundo o sea claro que la gente no puede usar las de 3 euros de yo que sé del C&A o calcedonia o cualquier cosa porque calcedonia son 3 euros me entendéis es que son súper cómodas no se nota para nada el agujerito con el ribete rematado para que no se deshidrace obviamente no se nota para nada y estoy es que es súper cómoda o sea es que voy súper cómoda y el color es que es tal cual voy con los colores que iba como cuando era niña pero en vez de llevar la manga francesa pues llevo esto que también hace yo he pasado mucho calor aquí veis las zapatillas que ya veis que las gomas blancas quedan como el culo y más con estas medias que son rosas también pero bueno es lo que hay veis que es que a mi las de piel suena entre las cosas me gusta lo que tenéis que hacer es poneros de puntillas cuando os las probéis y ver que sabes que no se os aplastan los dedos todo esto y poner las gomas en cruz para mi es la mejor idea para que no se os escurra la zapatilla es que si serán más duras que las de tela las de la nunca las probé pero bueno también si quizás hagas algo más de pie no tengo ni idea es que están estupendas estas medias de verdad muy muy bien vuelvo a enfocarme la cara porque no se si grabo lo último espero que si esto ya es despedida del vídeo eso para todo me valer me faltaría la falda que yo creo que bueno en parte quiero una falda y en parte no porque vamos a ver la gordura no se simula con la falda así que no se también estoy en una clase con gente muy simpática muy que nunca me han dicho absolutamente nada por mi peso jamás así que yo creo que voy a excusarme de llevar falda porque cuanto más cosas más calor me da ya mentalmente entonces yo creo que voy a ir a clase ya este mismo viernes y y nada si se me ocurren más temas iré haciendo vídeos que os pueda dar ayuda para los que practiquéis ballet y porque básicamente no hay nada del tema de ballet siendo adulto y gordo o sea ya poco hay adulto imagínate adulto gordo y nada que os animo que hagáis lo que sea dentro de vuestras posibilidades y nunca quedarse quieto que es lo más importante ya no es cuestión de que cuerpo tengas o llegues a alcanzar es cuestión de que cuando te mueves te sientes mejor y punto bueno que no las agujetas pero en el fondo te da un poco de guste esas agujetas porque sabes que has trabajado y y nada eso os espero en el siguiente vídeo espero que os haya servido de algo que me hayáis picado muy mal y le de muchas vueltas a esas cosas un beso